Voy revisando redes y voy a ir respondiendo preguntas. Me gustaría que YouTube te diera la posibilidad de poder revisar las preguntas y poder contestar a través de audio. Posiblemente después lo haga, así que ojalá que lo cambie. ¿Cómo utilizar mi micrófono sin que se vea? Depende del micrófono. Esta pregunta me la hicieron en un video que hice al respecto de micrófonos. Entonces, depende señoritos y señoras, porque no es lo mismo un micrófono corbatero que me lo coloco acá, que también lo puedo utilizar como acá arriba, como boom. ¿Por qué? Porque el micrófono corbatero atrapa todo el sonido así. Sonido, todo el sonido así. Entonces tranquilamente yo lo pudiera colocar aquí y lo pongo más o menos a esta distancia del cuadro, que no sale, pero está atrapando mi voz. Mientras que si voy a utilizar un micrófono dinámico es un poquito más difícil, puesto que los micrófonos dinámicos como estos, si yo los saco de plano, por ejemplo, aquí se puede escuchar bien, siempre y cuando el espacio donde estemos trabajando no tenga mucho sonido. Por ejemplo, en este momento yo pudiera direccionar el micrófono, por ejemplo, aquí a mi boca, así. Y ya, de esta forma lo saco de plano y converso con ustedes. ¿Qué ocasiona? Que tengo que subir más el volumen. Al subir más el volumen, pues se va a atrapar más sonidos por fuera. Pero dado que es un micrófono dinámico, él va a captar el audio desde aquí, ¿sí? Aquí. Mientras más cerca estemos de la cápsula del micrófono dinámico, pues mejor será la recepción de audio y más profundos, graves tendrás. Pero, si lo alejamos un poco más, no son tan sensibles. Entonces tomen en cuenta aquello, que con cuatro dedos de distancia del micrófono, pues sería lo más idóneo para un micrófono dinámico. Y luego tenemos los condensadores. Vamos a ver si se puede mostrar. Y aquí está. Este es un micrófono condensador, como los otros condensadores. Estos micrófonos atrapan el sonido aquí. Y este micrófono, por ejemplo, lo pudiera poner fuera de plano, como por ejemplo, aquí. A ver. Aquí, como por ejemplo, ahí. Y lo saco de plano. Y de esa forma yo voy a poder hablar. Pero todos los micrófonos, todos, bueno, en su mayoría, menos los de caña, son más direccionales. Pero todos estos micrófonos, al alejarme del equipo, pues va a tener más distancia. Y por tal motivo, un sonido más fuerte que se escuche en el entorno, pues el micrófono lo va a captar. Esas son cosas a considerar. En fin. La pregunta que me dijeron. ¿Cómo hago para hablar sin que el micrófono se vea? Otra opción también es ponerlo aquí al frente. Detrás de la cámara, teléfono, computadora, como yo estoy hablando ahora. Sin que se vea. O también, esta es otra opción. Miren. Aquí tengo mi micrófono. Con el que estoy hablando ahora. Entonces, como la cámara del adapto es así, yo tranquilamente estoy hablando y estoy proyectando la voz hacia el micrófono. De la misma forma se pudiera hacer con el condensador y de la misma forma pudiéramos hacer con el dinámico. De esta forma lo sacamos de plano. Miren allá abajito. Ahí lo podría dejar. Y no está contaminando tanta la escena. Y tiene el sonido de voz de mi boca mucho más cerca. Así es.